Como John Rafael Rodríguez Vega, fue identificado el hombre quien deberá pagar una pena de 17 años de cárcel tras haber sido ya culpable de abuso sexual de cuatro menores entre los 6 y 14 años, aprovechando su condición de entrenador de actes marciales en el norte de la capital santandereana. Los hechos se remontan al año 2023 en el barrio Portal de Los Ángeles, en este populoso sector de la capital santandereana. Este hombre de nacionalidad extranjera también está sindicado de haber cometido vejámenes y aberraciones a al menos siete menores en el departamento de Cundinamarca. La Fiscalía General de la Nación también le imputó cargos a un sujeto identificado como José González Parra, quien sería el presunto responsable de acceso a carnal violento agravado y abuso sexual contra dos menores de 12 y 13 años en hechos ocurridos en el centro de Bucaramanga. El hombre utilizaba las redes sociales para persuadir a los adolescentes e inducirlos a realizar videos íntimos, situaciones que fueron puestas en conocimiento de las autoridades competentes, quienes le dictaron medida de aseguramiento privativo a la libertad en establecimiento carcelario. Las entidades e instituciones reiteraron su llamado a los padres de familia a estar atentos a los comportamientos de sus hijos y cualquier sospecha, abuso sexual o violación dar aviso de inmediato a las autoridades.